Mexicali, Baja California, Francisco, Kiko, Vega de la Madrid, gobernador de Baja California, fue cuestionado sobre el controversial video de la virtual senadora por Morena BC, Alejandra León Gasteum, en el que se muestra en aparente estado de ebriedad y haciendo uso de lenguaje inapropiado para referirse a sus adversarios. El mandatario señaló que los comentarios de la morenistas le salieron del corazón, por lo que los considera aún más graves. Por ahí dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, entonces le salió del corazón y eso es preocupante, refirió. Agregó que el formar parte del gobierno es un cargo de gran responsabilidad y respeto. Pero bueno, que vamos a esperar de alguien que está relacionado con, Mexicali resiste, finalizó Vega de la Madrid. En esta nota, Baja California, Kiko Vega, Alejandra León Morena, video viral, senadora, gobernador.